bienvenidos un día más a los tres minutos del show del humano hoy vamos a tocar un tema de interés general para todos que vamos a vivir todos ya hoy vamos a hablar de que vamos hacia un mundo más individual y solitario te has dado cuenta ya quiero que reflexiones en lo siguiente hemos pasado en muy poco tiempo de la tribu en la que vivíamos 100 o 150 personas a una familia extensa en la cual vivían los abuelos los tíos los hijos todos juntos unos 25 o 50 miembros a la familia que he llamado reducida que es el núcleo familiar tradicional que son los padres y los hijos a la individualidad es decir que pronto y eso lo vamos a vivir ya lo vamos a ver ya especialmente especialmente la generación de z y t que son las últimas y vamos a vivir prácticamente de forma individual esto va a reconfigurar la forma en la que hemos vivido la familia las parejas y los trabajos todo será tele familia tele pareja y teletrabajo para que vayas entendiendo el concepto yo soy de las últimas generaciones que jugó en la calle con los amigos y eso ya ha cambiado las nuevas generaciones son generaciones que se han o sea que han jugado en casa directamente son generaciones tecnológicas y hay pues un punto de corte que es un pre pandemia y post pandemia o pre cobit y post cobit vale vamos hacia un tele mundo a un mundo vivido a distancia el en el cual lo que va a primar es la individualidad vamos hacia una tendencia individual en todo el mundo cada vez viviremos con más instancia interpersonal en la familia en el trabajo en la pareja y más centrado en nosotros mismos en a nivel individual esto nos puede gustar más o menos pero es un análisis aséptico y bastante objetivo desde el punto de vista antropológico psicológico y sociológico y si miráis a vuestro alrededor veréis que vamos en esa dirección ok vamos hacia un mundo más individual más individualista y más solitario en el cual fundamentalmente nos relacionaremos con nosotros mismos que tengáis un día consciente digno libre y hoy individual